Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar que te informa sobre las mejores noticias que ocurren en Venezuela. Esto es noticia el día de hoy amigos, así que presten mucha atención porque el presidente de los Estados Unidos recibió al ex comisario venezolano Iván Simonovic con la intención de abordar medidas concretas para salir de Nicolás Maduro. Sí, así es. En vista de todos los acontecimientos suscitados en el país, Iván Simonovic habría ofrecido medidas concretas para lograr la caída de la tiranía de Nicolás Maduro. Todos queremos conocer todo lo que hablaron este par en torno a los planes para darle fin a este calvario que se llama Nicolás Maduro. Por eso, hoy te contaremos todos los detalles sobre esta y otras noticias de tu interés. Quédate con nosotros y no olvides seguirnos diariamente, así te mantendrás siempre, siempre, siempre muy bien informado acerca de todo lo que sucede en el país. Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente Juan Guaidó, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien recientemente le pidió para Diosdado Cabello el mismo trato que el país norteamericano dio al terrorista iraní Soleimani. Simonovic había asegurado al Pan Amspot que su encuentro con Trump fue rápido. Sin embargo, este jueves 13 de febrero publicó una foto junto al presidente estadounidense e informó que el mandatario lo escuchó con mucha atención y dejó claro su compromiso firme y decidido de ayudar a Venezuela. Y aunque se desconocen los detalles de la reunión, como la hora y la fecha del encuentro, así como los temas que trataron, todo indica que Simonovic ofreció propuestas de medidas concretas para lograr la caída de la tiranía de Nicolás Maduro. De acuerdo con una nota de prensa de la presidencia interina, el encuentro realizado en nombre del gobierno legítimo de Venezuela y tras instrucción del presidente Juan Guaidó, sirvió para adelantar sobre las próximas medidas que se ejecutarán contra la tiranía. Días atrás, el comisionado logró entregarle personalmente una carta al presidente estadounidense en donde solicitó que Estados Unidos pase a la ofensiva debido a que en Venezuela hay dos cuasen Soleimani. En Venezuela hay dos Soleimani, Diosdado Cabello, miembro frustrado de las Fuerzas Armadas que crearon una estructura militar intrincada y corrupta para liquidar a cualquiera que se oponga al régimen y la otra persona es Tarek El Aysami, un ciudadano sirio-venezolano con profundos vínculos con Hezbollah que garantiza que el dinero que financia a todos los activistas criminales relacionados con esta mafia continúa fluyendo. Puedo garantizar con toda seguridad que Venezuela es hoy la empresa de lavado de dinero más grande del mundo. Esto lo señaló el comisionado de seguridad. El representante del gobierno de Guaidó y especialista en inteligencia y seguridad advirtió también al mandatario estadounidense que de no tomar acciones, el proceso de crimen organizado vinculado al régimen de Nicolás Maduro continuará extendiéndose por el mundo y en la misiva dijo que aunque hay daños irreversibles, hay también tiempo para salvar vidas en Venezuela e informó que le sugirió al presidente interino que deberíamos pasar de un rol defensivo y comenzar a jugar ofensivamente. El país no puede soportar esto más, señaló. Recordemos que Iván Simonovi fue preso político más antiguo del régimen chavista. El excomisario venezolano fue detenido en el 2004 sin tener una orden judicial en su contra y cinco años después sentenciado a 30 años de prisión. El comisionado especialista en inteligencia y seguridad ha manifestado que la solución para Venezuela es una coalición militar. En junio de 2019 anunció que quiere contraatacar al régimen de Maduro utilizando su experiencia policial para ayudar a las autoridades estadounidenses a investigar la corrupción, el tráfico de sustancias ilícitas y los presuntos vínculos con grupos violentos por parte de funcionarios venezolanos. También el número dos del régimen, Diosdado Cabello, habló el miércoles sobre los ataques pero esto se refirió a los ataques perpetrados por adectos del oficialismo contra el presidente interino de la República, Juan Guaidó y periodistas en el Aeropuerto Internacional, Simón Bolívar de Maiketía y aseguró que lo hecho por los trabajadores de conviasa a Juanito Alimaña hay que hacerlo en todas partes. Y ante este comentario afirmó que asumía la responsabilidad de dichas palabras. El pueblo sabe cómo responder, cuándo y dónde y cómo Hubo uno que perdió hasta un zapato pero no lo votó porque estaba peleando agregó Cabello También acusó a los medios de comunicación de ser agentes del imperialismo ¿Con quién llegó Guaidó? Llegó acompañado de periodistas Por eso no son periodistas, son agentes del imperialismo cuya función es atacar y provocar para la foto Vamos a darle la foto, señaló Cabello destacó que Juan Guaidó se metió con el pueblo y por eso el pueblo le va a responder Guaidó se metió con el enemigo equivocado se metió con el pueblo y el pueblo le va a responder Pase lo que pase, nuestro pueblo siempre tendrá la razón Para los puristas, asumo la responsabilidad plena y absoluta por lo que estoy diciendo Si se le quieren echar la culpa a alguien, échenmela a mí, añadió Diosdado Cabello sobre el brutal ataque contra trabajadores de la prensa en Maiketía Esos no son periodistas, son agentes del imperialismo cuya función es atacar y provocar para la foto Vamos a darle la foto, el pueblo le va a responder Y luego de este discurso agresivo y amenazante de Diosdado Cabello vimos en unas imágenes cómo entrena el chavismo a las milicias armadas en las calles de Caracas para defender a la dictadura de Nicolás Maduro Vestidos con uniformes camuflados y armados con antiguos fusiles los miembros de la milicia bolivariana marcharon por el barrio Hijo de Dios en camino para realizar prácticas de tiro El régimen asegura que esta agrupación recientemente incorporada a las fuerzas armadas cuenta con casi 4 millones de integrantes En las imágenes tomadas por un colaborador de este medio puede verse a decenas de milicianos armados entre ellos mujeres y adultos mayores marchando por las calles del barrio Hijos de Dios en la capital venezolana Junto al contingente que se dirigía a realizar prácticas de tiro marchaban también un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana Los milicianos aparecen vestidos con uniformes militares camuflados con los típicos uniformes verde claro de la fuerza e incluso con ropa de civil Algunos llevan también presuntos chalecos blindados al igual que en otras imágenes que han trascendido de esta fuerza paramilitar están equipados con los fusiles viejos de cerrojo de fabricación rusa Mosin-Nagam calibre 7.62 x 54 milímetros una tecnología que tiene más de 100 años y se considera obsoleta aunque en ocasiones se sigan utilizando en funciones ceremoniales El Mosin-Nagam entró en servicio en el ejército ruso en 1891 y fue el arma reglamentaria durante el periodo de las dos guerras mundiales pesa unos 4.5 kilos y funciona con un cerrojo que debe ser operado para colocar un cartucho en la recámara antes de cada disparo A comienzos de febrero el dictador Nicolás Maduro firmó una ley sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para incluir a la milicia bolivariana dentro de la institución militar un cambio que llegaba en el momento preciso para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio así lo puntualizó en ese momento Maduro también señaló que el primer escenario para la aplicación de la ley y sería durante los ejercicios militares que iniciarían el 15 de febrero del 2020 es decir el sábado días antes el dirigente oficialista de Oslado Cabello había cifrado en 4 millones el total de miembros de la milicia un cuerpo de apoyo militar en el que participan civiles y aseguró que todos están dispuestos a defender con armas y dignidad a la llamada revolución bolivariana la milicia que recibe formación militar y forma parte de la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contaba en diciembre con 3 millones 295 mil 335 integrantes de ambos sexos que se organizan en las comunidades en las llamadas Unidades Populares de Defensa Integral UBDI que suman 63 mil 890 en todo el país en enero Maduro aseguró que ya contaba con 3.7 millones y en un acto con los miembros del cuerpo armado irregular pidió que cada uno de ellos convoque a dos personas más para llegar a los 12 millones y sea cual sea el número final la milicia en la actualidad es el cuerpo más numeroso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es el que frecuentemente despliega el gobierno de Maduro para garantizar la paz como ocurrió en diciembre pasado o en ejercicios militares como los que están previstos para mediados de mes A finales de 2019 el Ejecutivo autorizó la entrega de más de 300 mil fusiles a los milicianos al menos 13 mil de ese total para trabajadores de empresas públicas en el sur del país petrolero Maduro instó a la conformación de cuerpos combatientes a las empresas de servicio público que garanticen el 100% de seguridad en las instalaciones y así evitar ataques violentos y fascistas El presidente encargado de la república Juan Guaidó aseguró en días pasado que las últimas acciones del régimen son consecuencia del enfrentamiento entre dos bloques políticos de la dictadura Según el líder opositor y presidente interino de la república los representantes del régimen han empezado a canibalizarse porque están divididos en sus objetivos y ahora no saben cómo salir de esto Nosotros por nuestra parte decimos que pobre de aquel que se crean las promesas de paz del régimen de Nicolás Maduro Por ahora nosotros hemos llegado al final de este video y nos despedimos no sin antes recordar de seguirnos diariamente y compartir esta información Esto ha sido todo por hoy Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!